EGACAL Escuela de Derecho Respuesta alternativa D en la definición de la competencia del tribunal arbitral Fundamento, el numeral 1 del artículo 41 del decreto legislativo 1071, ley de arbitraje, establece que el tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje. EGACAL Escuela de Derecho